Y con la llegada del frío y el descenso de las temperaturas, el Club Huracán de la Ciudad de Posadas, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, brinda refugio para las personas en situación de vulnerabilidad. Lo que hacen es brindarle un refugio durante la noche, la cena, el desayuno al día siguiente, como método de contención en estos tiempos. El Club Huracán volvió a abrir las puertas viendo el frío extremo que hizo en estos días. El Club Huracán decidió iniciar esta campaña solidaria. Se trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social, ellos tienen un operativo en red, se llama, que se activa cuando las temperaturas son menores a 10 grados. Entonces cuando ellos activan el operativo, nosotros abrimos las puertas. Acá se los recibe a la gente a las 9 de la noche, 9 y media se les entrega la cena, pasan a descansar, y 7, 7 y media se levantan, reciben el desayuno y se retiran del club. Hay gente de paso, tenemos gente de Venezuela, gente de Colombia, gente de Córdoba, gente de Buenos Aires, pero sí, la mayoría son de pasados. Son toda gente que vivía en su momento en el barrio, bueno, por diferentes motivos están en situación de caída. Tenemos capacidad para 13 personas. De hacer falta, bueno, se vería la forma de ampliar un poco más. También tenemos una parte ya prevista, pero en el caso de que asistan mujeres. Todos los días se ingresa a la gente, se le toman los datos, una cuestión de seguridad más que nada. Y bueno, de eso también se va viendo tratar de hacer un seguimiento de esa gente. Dónde vive, cómo vive, tratar de conseguir algún trabajo, tratar de reinsertarlo a la sociedad. Las donaciones que estamos recibiendo es más que nada lo que sea indumentaria. O sea, ropa de abrigo, calzados, porque la parte de alimento estamos cubiertos con el Ministerio de Desarrollo Social.